We begin today on the presidential race and our new CBS News poll, which finds Vice President Harris up four points nationwide over former President Donald Trump. Domingo de encuestas y domingo de muy buenas noticias para la vicepresidenta Kamala Harris, sus aspiraciones para llegar a la Casa Blanca como presidenta. Esto en noviembre de este año. Bueno, mientras tanto, gracias por la sintonía. Ya escucharon Domingo de encuestas. Voy a compartirles no solamente una encuesta nacional y con muchísimos puntos interesantes que hizo CBS. También otra hizo NBC News. Las dos son encuestas profundas que tocaron puntos muy importantes en esta contienda electoral 2024. Gracias por la sintonía. Recuerda, por favor, seguirme en las redes sociales como RafaelMelloTV. Dale me gusta, suscríbete y vamos de inmediato porque no hay tiempo que perder. Vamos a aprovechar este momentito para que veamos esta parte. El mayor margen que ha tenido Kamala Harris hasta el momento en las encuestas fue justamente en estas que se salieron en el día de hoy. A lot of headlines here. Certainly, Kristen. I mean, you're looking at the biggest Harris, 49, Trump, 44, five point advantage for Harris in this poll against Donald Trump. And if we zoom out here and look at the bigger significance of this finding, you know, we've been polling the 2024 race going back to last year. And you can see here these are all the results on the left side of the screen from when Joe Biden was still the Democratic candidate. And now you see this is our first poll since Harris switched in and look at that result. You can see. Voy a pausar aquí rápidamente. Desde que ya Harris es la candidata oficial, esta es la primera encuesta que hacen. Y fíjense cómo empieza a ampliar ventaja Kamala Harris contra Donald Trump. Ahí estamos viendo que estuvieron hasta empatados Biden y Trump. Eso desde el año pasado. Y vamos a seguir viendo esta primera parte para que tengan una idea de cómo vamos a ir analizando. Cómo van moviéndose los números, en este caso a favor de la vicepresidenta Harris y sus aspiraciones para ser la presidenta, la primera mujer presidenta de los Estados Unidos. That the race has been completely reshaped since Harris took the top of the ticket. Completely. And one of the things powering that lead we should know too. There's a pretty pronounced gender gap at this point. Harris among women is lead. Esos números son interesantes. Fíjense cómo Trump tuvo un liderato de cinco puntos en enero de este año sobre Joe Biden. Recuerden, recuerden, las mismas encuestas que daban a Biden por debajo cinco puntos contra Trump, ahora están dando a Harris unos cinco puntos por encima del mismo Donald Trump. ¿Y por qué pudiera ser esto importante? Por esto que está destacando de la del margen que hay entre los en géneros, entre las mujeres y los hombres con un candidato o con otro. Hasta el momento, las mujeres están definiendo casi la candidatura de Harris, pero hay otros también. Por ejemplo, esta es la de CBS. Mientras NBC News estaba dándole cinco puntos a Kamala Harris, CBS le está dando cuatro puntos. Todo esto dentro del margen de error. En este caso de 2.1 puntos porcentuales. La de CBS, la de NBC, un poquito por encima de los tres puntos, pero aún así está por encima, está fuera del margen de error el liderato de Kamala Harris. 52.48 también es el mayor margen en esta encuesta que ha hecho CBS, YouGov, en esta encuesta presidencial donde Harris está tomando cierto liderato. Pero además, en los estados clave, ¿qué dice CBS? Que Harris de un punto ahora sube a dos puntos la diferencia sobre Donald Trump, lo cual empieza a mostrar la tendencia que va ampliando ventaja. Pero no hay que tampoco los que están pues sintiéndose enormemente contentos con estos resultados. No hay tampoco que hacer fiestas. Veamos un poquito más de vamos a profundizar en por qué este margen ahora favorece a Kamala Harris. Ahí estábamos viendo el debate, el debate favoreciendo casi un 30 por ciento a Harris, un poco más de 10 por ciento a Donald Trump. Pero fíjense ahora cómo están viendo a Kamala Harris. La veían de una manera muy negativa. Esto pues en julio de este año, si estamos hablando de apenas dos meses y medio, tres meses, en julio la veían 50 por ciento de manera negativa, 32 por ciento de manera positiva. Y fíjense cómo ha cambiado esto. La veía, la percepción, la overall percepción de Kamala Harris. Recuerda, antes de que llegue a la carrera, hay mucha conversación de que sus números no se ve mejor que Biden. Estaba 32 positivas, 50 negativas antes de que llegue a esta carrera. Y ahora esto es lo que ves. Y tenemos que pausar aquí porque este es el mayor aumento que hemos visto por cualquier político desde George W. Bush en el momento de la ataca de los 11 de septiembre de este tema. Absolutamente, Christian. Nosotros hemos visto números como este durante años. 16 puntos cambió Kamala Harris, de 32 por ciento a un 48 por ciento. Y es la primera vez que Kamala Harris muestra un número favorable. Y si les voy a mostrar otro gráfico de FiveThirtyEight de ABC para que tengan una idea de cómo compararlo. Pero a la vez también, si vemos la encuesta de CBS post debate para que tengan una idea de cómo se van relacionando, aunque son dos estudios totalmente diferentes, muestran justamente lo mismo. En aquel momento, NBC decía que el debate favoreció en un 32 por ciento a Kamala Harris. En este caso, CBS un 37 por ciento favoreció. Dice The Result Presidential Debate Made You, o sea, el debate los hizo more likely to consider Harris. O sea, más diríamos un poco más inclinados hacia Harris, 37 por ciento. Un 28, aquí más alto que el 12 por ciento de NBC. Un 28 por ciento le dijo a la gente el debate que se inclinarían por Trump y un 35 por ciento ninguno de los dos. Positivo versus negativo. ¿Cómo están viendo a Kamala Harris y a Donald Trump? Veamos esta comparación en la encuesta de NBC News. Esto es importante. Fíjese, en julio, en julio, un 25 por ciento de los votantes jóvenes estaban viendo a Kamala Harris como como su elección o como algo como una elección positiva y que podría ser la elección de ellos en noviembre. Ahora un 51 por ciento. 26 puntos por encima. Los hispanos, 34 por ciento estaban viendo al partido demócrata, que todavía era Joe Biden y ya entrando Kamala Harris en la película. 55 ahora, o sea, un 21 por ciento por encima. Los votantes afroamericanos o negros, 58 por ciento en julio, 82 por ciento ahora. O sea que estamos hablando de un 24 por ciento por encima, 24 puntos por encima. Y los independientes, 20 puntos por encima. Y estos son grupos que, en el caso de los jóvenes, Joe Biden no le estaba yendo muy bien, como podemos ver en julio. Este es interesantísimo y tengo que hacer una pausa. Esta es la gráfica posiblemente más interesante porque es la que muestra el cambio drástico que ha dado Kamala Harris al ticket demócrata. O sea, en esta encuesta de NBC News es la única de todos los candidatos, incluyendo a Biden, incluyendo a los vicepresidentes, que tienen números positivos y que el número de favorabilidad o aspecto positivo sobre ella es mayor al negativo. Compare that to Trump. And by the way, at the bottom of this list, look at J.D. Vance, Trump's running mate, the lowest positive. Yo no entiendo qué pasó ahí, cómo Donald Trump eligió a J.D. Vance. No le agrega nada. Yo iba a hacer un video justamente de eso. De hecho, lo voy a hacer. Voy a hacer un video sobre los errores que ha cometido Donald Trump en esta campaña y aún así puede ganar las elecciones. Pero fíjense, 45% piensa negativamente de J.D. Vance, solamente un 32% positivo, 48% positivo de Kamala Harris, líder en esa tabla. Y también la que, bueno, el que tiene menos tasa de rechazo es Walls, Tim Walls, que tiene un 33% solamente versus un 40% que lo ve positivamente. Joe Biden, 41, 49, o sea, casi un 50% lo ve negativamente y el único que supera el 50% negativamente es Donald Trump, 53% y solamente el 40% ve a Trump como algo positivo. Veamos ahora esto de FiveThirtyEight para que tengan una idea. Fíjense cómo veían favorable o desfavorablemente a Kamala Harris. Desde el año pasado, cuando tenía números favorables, estamos hablando, perdón, desde el año 2021, cuando tomaron posesión, en abril fue la última vez que vimos, vamos a decir junio, julio. En julio fue la última vez que vimos a Kamala Harris con un, diríamos, un análisis favorable por encima del desfavorable. A partir de ahí, la imagen de ella totalmente desfavorable. Hasta este momento, cuando apenas hace unos días, en septiembre 17, fue la primera vez en tres años, más de tres años, que la gente empezó a ver a Kamala Harris de una manera más positiva que negativa y sigue todavía subiendo más. O sea, de 0.1% de favorabilidad ya va por 0.3. Pero usted se preguntará, y en el caso de Donald Trump, ¿cómo lo ven? Totalmente desfavorable lo han visto. Y ese es el miedo que tienen los demócratas, porque a pesar de que tiene una tasa de rechazo muy alta, nunca ha tenido una tasa de aceptación por encima de la tasa de rechazo, aún así podría ganar las elecciones. Ahora, ¿cuáles son los puntos clave para los votantes en estas elecciones? Veamos esta parte del estudio. El problema más importante aquí, tenemos la inflación, número uno aquí, también la economía, quiero decir, añadirlo, la inflación y la economía, estamos hablando de 40% de los electorales citan eso. Miren lo interesante, están comparando los puntos clave y cómo entonces se veía Biden contra Trump y ahora Kamala Harris contra Trump. Escuchemos y luego les voy a decir mi análisis. Trump todavía tiene una ventaja en la economía, son 9 puntos ahora mismo, solía ser 22, en la frontera son 21, ahora es una gran ventaja, solía ser 35, mirámoslo, hablábamos de la edad siendo tan gran problema, Trump tenía una ventaja de 29 puntos contra Joe Biden y la salud necesaria mental y física, ahora Harris, 20 puntos contra Trump. Increíble, 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 increíble esto, de verdad, cómo le ha virado de la torta Kamala Harris a Donald Trump, por eso ha estado desesperado que no sabe cómo atacarla porque sigue perdiendo terreno. Y vamos a ver, seguridad en la frontera y inmigración, Biden estaba perdiendo 35 puntos, le llevaba Donald Trump en ese issue a Joe Biden, 21 puntos le lleva Kamala Harris. Sigue siendo todavía una distancia muy, muy grande, pero le redujo 14 puntos de ventaja, lo cual habla del momentum y de la tendencia de Kamala Harris en cuanto a la economía. Kamala Harris ahora tiene 9 puntos por debajo de Trump, pero Biden tenía 22 puntos por debajo de Trump. Esto no es una victoria, esto es una ruta positiva y una tendencia positiva de 22 negativo para los demócratas. Ahora es 9 negativo, quiere decir que se van acercando más a Donald Trump en los números en cuanto a los encuestados. En el caso de servir como el presidente o presidenta de que tiene las cualidades, Trump estaba aventajando a Biden por 8 puntos, 8 puntos por encima de Biden. En el caso de Kamala, ahora ella aventaja a Trump de que según los votantes, los encuestados, tiene mejores condiciones para servir como presidenta del país. O sea que un turnout, uno viró la torta 9 puntos, un cambio de 9 puntos de manera drástica. En el caso de si es competente y efectivo o competente y efectiva como presidente o presidenta, Trump le lideraba a Biden por 18 puntos. Ahora Kamala Harris está liderando a Trump por 5 puntos. Quiere decir que son 23 puntos de cambio en este estudio particular. Y entonces, en el caso de la edad y la salud y que tiene la capacidad mental y física para ser mandatario o mandatario a los Estados Unidos, Trump estaba aventajando a Biden, la ventaja más grande además de inmigración, por 29 puntos. ¿Quién es el viejito ahora? Según los encuestados, ahora es Trump, porque ahora Kamala Harris está liderando a Trump por 20 puntos. Ella quiere decir que casi un 50 puntos porcentuales de cambio solamente en esta variable que dice CBS sobre la economía. Bueno, la condición de la economía en agosto del año, el mes pasado, pues estaba en 35 por ciento. Decía que lo veía bueno. Ahora es el 39. Quiere decir esto que estos que están viendo la economía mejor están pasándose al lado demócrata posiblemente. El 62 por ciento en agosto veía la economía mala. Ahora el 59. Pequeños márgenes que van mostrando el por qué Kamala Harris ha cambiado un poco el panorama político y en las elecciones. Ahora, hablando de cuál es la mejor elección para presidente. Otra vez esta gráfica de CBS, de CBS News, esta encuesta de CBS News y YouGov. Ahora mismo, en agosto, vamos a empezar por agosto, el 43 por ciento veía a Kamala Harris como la opción para mejorar la economía y el 56 por ciento a Trump. Ahora el 47 por ciento ve a Kamala, el 53 por ciento a Trump, o sea que 3.5, 4 puntos porcentuales. El cambio favoreciendo, aunque todavía está por debajo en esta encuesta o en esa parte de la encuesta, aún así está estrechando el margen. Se le está acercando a Donald Trump. Hablemos de inmigración, que también son parte de los puntos clave que vimos en NBC News, ahora en CBS, en inmigración. ¿Cómo piensan de los inmigrantes? Según la retórica de Trump, pues dice cuando piensan inmigrantes, piensan que le van a quitar sus trabajos el 80 por ciento de los votantes de Trump. El 19 por ciento de los votantes de Harris o de los demócratas piensan esto. En cuanto a cometen más crímenes, o sea que la inmigración o por los inmigrantes hay más crímenes. El 83 por ciento está favoreciendo a Trump y el 17 por ciento son de los que votarían por Harris. ¿Qué quiere decir esto? Que por eso es que todavía Donald Trump se mantiene hablando mal de los inmigrantes, pero no se lleva de consejos a la hora de solamente hablar de inmigración, como le dicen los mismos republicanos. Entonces habla de este tipo de cosas, de los haitianos y CBS incluyó preguntas sobre los haitianos, que si se comen mascotas o no, no le creen la mayoría. Pero también dice esto, ¿por qué Trump hace ese tipo de declaraciones de los haitianos? De todos los votantes, el 65 por ciento piensa que es porque Trump quiere que las personas le tengan miedo a los inmigrantes. Los votantes de Trump, el 36 por ciento piensa esto. Quiere decir que la mayoría piensa que Trump quiere que le tengan miedo a los inmigrantes. No lo ve esto como algo positivo, porque dice make immigrant feel unwelcome. El 62 por ciento de los votantes dice que es porque Trump quiere que ellos se sientan, no se sientan bienvenidos a los Estados Unidos. Casi el 30 por ciento de los votantes de Trump piensan esto. Raise awareness about immigration issues. El 58 por ciento de los votantes, o sea, menos de lo que de los dos puntos anteriores, piensa que Donald Trump quiere traer pues reflexión sobre la inmigración y las las problemáticas de la inmigración. El 90 por ciento cree que esa es la razón de los votantes de Trump. Creen que esta es la razón, o sea, que hasta cierto punto los tiene engañados. Hablando también ahora de lo cerrada que están las elecciones. Esta parte me parece interesantísima de cómo luce el panorama ahora versus en el 2020. A lot of positive news here for Democrats and for Kamala Harris, but if you're a Republican looking at these numbers, look back to October 2020. It's very similar. You know, we say Harris has jumped into a three-point, you know, net positive rating. That's where Joe Biden was in October 2020. Trump is pretty much in the same place, a little bit worse in terms of views of him as 2020. But here's the other difference. In 2020, Trump was the incumbent president. 60% of people thought the country was on the wrong track. Now Harris is part of an incumbent administration and two-thirds say the country is on the wrong track. In 2020, Trump came within really a handful of votes in a few states of winning in that in the electoral college, you know, as the challenger against the incumbent administration, maybe overall not that much of a different setup here, certainly in the electoral college within reach for him. Y esto quiere decir que todavía, a pesar de esos números estar así, aún así, Donald Trump todavía tiene mucho chance de ganar en los colegios electorales o por votos electorales. Esto cambia todo porque estamos hablando de una elección que está muy increíblemente cerrada en los estados clave. Háblese, Pensilvania, que es vital para Kamala Harris. Es prácticamente imposible ganar las elecciones si no gana Pensilvania, a menos de que hayan esos milagros en Arizona, en Nevada, sobre todo, quizás en Carolina del Norte y ni hablar de Blue Wall, Michigan, en Ohio no va a ganar, pero sí podría ganar Wisconsin y Minnesota. Entonces, en el caso de Trump, puede perder Pensilvania, pero tiene que ganar obligatoriamente Carolina del Norte porque si gana Carolina del Norte, que es prácticamente obligatorio para Trump, en donde está ahora perdiendo por un punto, está dentro de margen de error, o sea que realmente es un empate técnico en Arizona, está ganando y así podríamos empezar a ver cada uno de los estados clave. A consecuencia de esto, les prometí el video en la explicación de los colegios electorales este lunes. Mañana lunes sale el video para que ustedes, ya lo estoy haciendo, lo estoy editando, para que ustedes puedan entender o entendamos juntos cómo funciona el aparato electoral, este sistema electoral norteamericano y por qué los votos cuentan, pero sobre todo dependiendo de los estados que están en disputa, que en cada elección son usualmente diferentes. Me gustaría saber qué opinas al respecto de esta encuesta fabulosa que pienso que profundiza mucho en cómo van las cosas en este torneo electoral. Te invito a que por favor le des me gusta, suscríbete, que mucha gente está viendo los videos sin suscribirse, dale me gusta, suscríbete y compártelo con los demás. También ahí está nuestro número de WhatsApp para que nos envíes videos, nos envíes notas de audio, puedes enviar tu participación por mensaje, puedes llamarnos y dejar mensajes de voz, ahí está el 914-502-9222, lo pongo de nuevo para que lo puedas anotar, 914-502-9222. Te invito a que por favor te unas a la comunidad, si ya te suscribiste puedes optar por una de las membresías para que apoyes esta comunicación, este periodismo objetivo, neutral, pero sobre todo independiente que estamos haciendo para cada uno de ustedes. Feliz domingo, espero que disfruten esta plataforma y nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!